Hola a todos, aquí se hace realmente hecho, os vamos a explicar cómo hacer esta basecita, un 2x1 de starter y hacemos toda esta base enorme, muy buena base, he puesto el bunker este, que habéis dicho que queríais, he puesto este, que es el complicado, después veremos cómo se hace, y después también he puesto este otro, por si a alguien le interesa, he puesto, ya que nos tenemos que hacer kill, que más nos da, tener esto, lo mismo da. Solo tenéis que aprenderos esto, al principio no hace falta que ponga ahí la pared, y también si queremos almacenar más, tenemos todo esto, esto no es recomendable que tengáis mucho loot, porque os pueden petar aquí, os petan esto y el loot este despaunea dentro, dentro de aquí, y despaunecería, si no petan todo esto, a lo mejor no se lo llevan, pero vosotros lo perdéis, mejor que estén en la caja esta, en estas dos cajas, y aquí cosas que os importen un poquillo, creo que serán un poco importantes, las podéis poner aquí, si queréis más espacio, si no, con dos cajas yo creo que os va a sobrar, tenéis esta y esa otra, y tenéis para elegir, como queréis hacerlo. Esta me gusta bastante, la verdad, en plan, menos complicado que eso, total, vais a tener que haceros kill para aparecer aquí dentro, así que, no importa, y encima tenéis el armario para poner cositas, ¿vale? Vemos lo que consume, bastante poquito, la casa, como podéis ver a la derecha también, bastante poco, cuide, podría pedir un poco menos de metal, si no mejoramos estas cosas a metal, ¿vale? Mejora todo esto a metal, podría pedir menos, bueno, vamos a entrar por aquí, como el otro vídeo que hice de la casa, he puesto también la torre de tienta aquí, que me gusta bastante, la verdad, me ha gustado, esto que vi, y os cubre los laterales, ¿vale? De la base, en esta base a lo mejor no renta mucho, porque claro, aquí a lo mejor habría que poner una entrada más, ¿no? Pero bueno, eso ya, si queréis, lo podéis hacer vosotros, o dejarlo como lo he hecho yo, aquí podría ir un horno, perfectamente, ¿vale? Aquí podría ir un horno, aquí otro, ¿vale? En plan, conforme os dé la gana, las torretas a lo mejor podríamos poner un poquito más centraditas, ¿vale? O no, en plan, es que también, si queremos que nos cubra los laterales, mejor que estén aquí atrás, ¿vale? Como podéis observar, y bueno, aquí hay una regidilla esta, para que pueda disparar la torreta, y nosotros entrar, y bueno, vamos a entrar por aquí, ¿no? Ya que estamos, se ve bien, ¿vale? Tiene picks guapos, esos picks están bastante OP, a mi gusto, están encima de esto, antigriffeo, ¿vale? Antigriffeo, a ver, lo pueden picar, ¿vale? Pues no es lo mismo picar un cimiento de piedra, que es petar uno de metal, ¿vale? Os va a costar mucho, y dar mucha pereza. Pero bueno, aún así se puede picar, si son un clan de 10 personas, se ponen todos con el motopico, y un poquito de estos, ¿vale? Aquí he puesto una torretilla, bastante bien la entrada, ¿vale? Veis casi todo, si os campean la puerta más o menos la podéis ver, si os campean aquí también, ¿vale? Por este lado, así que bastante guay. Aquí a lo mejor podríamos poner, no, una torreta, a ver, iba a decir una torreta, pero no, yo creo que no hace falta, ¿no? Y una torretita, si queréis. En plan, he puesto las torretas como en sitios que pueden ir torretas, ¿vale? Este, por ejemplo, este sitio es torreta, así que es muy bueno, ¿vale? Porque cubre todo esto. Si alguien intenta entrar aquí, ¿vale? Imaginais que os dejáis todo abierto. En plan, os peta dos puertas y os dejáis todo abierto. Esta puerta habría que cerrarla, al menos, pero bueno, o poner aquí una torreta también, incluso, ¿eh? Porque mira, apuntas hacia ahí abajo, puede molestar bastante. Así que también un buen sitio este, para poner una torretita. A lo mejor mejorar esto en metal, o bueno, en verdad no hace falta, ¿no? Torreta ocupa, ¿cuánto eran misiles? Tres. Tres de alta, ¿no? O por ahí, o cuatro. Creo que tres. Pero bueno, aquí se podría poner una puerta, una ventana, pero bueno, como sé que no vais a cerrarlo, tenéis una puerta de garaje, ¿vale? Aquí y aquí. Que al menos la puerta de garaje la cerráis, ¿no? Porque eso se tiene que estar poniendo el cristal, a veces se olvida, ¿vale? Aquí tenemos aquí la entradita esta, que bueno, esto intentar, cuando podáis mejorar esto, o gradear a HQ, ¿vale? Para tener esto. Más que nada, porque si no, pasa de ser un misil y balas explosivas a ser cuatro misiles, o tres misiles y balas explosivas, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta que esto, esto renta, ¿vale? Sobre todo, porque una base starter vais a hacer esto, ¿vale? Vais a poner este marco. Vais a poner uno de garaje, ¿vale? Entonces es mejor tener el HQ aquí, estas dos puertas. Así que si tenéis eso, aquí una pequeña loot room, ¿no? Que podemos aquí poner el warbench al tres, si queremos, ¿no? O aquí. O incluso después veremos otro sitio donde podemos poner el warbench, si queremos también. Pero bueno, aquí una loot room humilde, ¿no? Humilde. Si os petan por aquí, bueno, a ver. Van a ser como... Si os petan por puertas, vale, en plan... Pum, pum, pum. Por aquí. Llegan aquí. Estos son 16 cohetes, ¿vale? Si empiezan a pegar cohetes aquí. Y aquí como ocho, ¿vale? Porque tenemos un, dos, tres, nueve puertas de garaje, que son... Ah, no, espérate. Tres puertas de garaje, que son nueve cohetes. Más otro cohete aquí. Diez, once, ¿vale? Once más 16... Veintisiete, ¿no? O por ahí. Pero bueno, estaría aquí, ¿vale? Así que no renta mucho. Donde más renta sería petar por aquí, ¿vale? Petaríamos aquí. Tengo galas. Bueno, petaríamos aquí, que son ocho cohetes. Más 16, 24. Y ya estaríamos en el núcleo. Pero bueno, esta tampoco va a ser la luz room principal, yo creo. La luz room principal va a ir por arriba, pero bueno, vamos a ir subiendo poquito a poco. ¿Vale? Aquí también tenemos luz room. Batería aquí. O al otro lado podéis ponerla. Una torretita aquí y otra aquí. Esta a lo mejor la pueden picar. A lo mejor habría que mejorar esta metal. Incluso si ponéis aquí una torreta, mejor, ¿no? O simplemente poner esta de aquí, que tampoco creo que importe. Pero podrían hacer aquí un poco de glitching, ¿no? Pum, cohete. Pum. ¿Vale? En cambio aquí, por ejemplo, bajan. Bajan por aquí. Y esa torreta ya la está disparando, ¿vale? Tú tienes que bajar así. Y la torreta ya está deleteando. Encima aquí cuesta bastante subir. ¿Vale? Vamos a ir a la planta de arriba. A mí me enseñó los picks. Los picks, que están muy bien. ¿Vale? Aquí he puesto una torreta y aquí otra. Porque, claro, no se puede poner nada. En plan... Como podéis ver, no se puede poner nada. De marcos. No podéis poner ni una puerta ni nada. En plan, las únicas puertas que hay son para subir y para bajar. Entonces, una torretita aquí, otra aquí. Así os cubren todo, ¿vale? Menos la parte esta de aquí atrás. ¿Vale? Menos esta parte de aquí. Os lo cubren todo. Así que bastante bien. Cubren toda esta zona. Los picks, muy bien. Menos esta parte de aquí. Más o menos todo lo cubre, ¿vale? Más o menos todo. No se puede bajar. A lo mejor si te chafan, sí. Creo que sí que te chafan. A lo mejor sí que te pueden... Te pueden bajar. Pero arriba, como podéis ver, no se puede nada. Se los pueden disparar de este huequecito. Aquí el último punto muerto sería esa zonita de aquí, ¿vale? Ahí estaría un poco punto muerto. Pero todo lo demás, más o menos, lo podemos ver. Incluso aquí. Incluso esta zona la podemos ver. Aquí más de lo mismo. ¿Vale? Aquí, bueno. Voy a lo enseñar, ¿no? En plan... Podemos disparar para afuera también un poquito. No son tan buenos como otras bases que he hecho, pero... Bueno, galantería mejor sí, ¿no? No está mal. A ver, no está mal la casa, ¿vale? Es un 2x1. Pensad que no son 2x1. No podéis pedir mucho a un 2x1. Aquí. Aquí empieza lo guapo, ¿no? He puesto esto. ¿Vale? No se puede lutear, ¿vale? Claro. Voy a poner aquí... No se puede lutear desde los laterales, ¿vale? Porque está muy pegado. Aunque si lo ponéis mal, sí que se puede lutear, ¿vale? Si lo ponéis justo... Como muy parada para este lado... ¿Vale? Se podría llegar a lutear. Pero en cambio aquí no se puede, ¿vale? En plan... Por más que lo intenten no se va a poder. Esto a ver... Esto iría... Vamos a petar esto. ¿Cómo accedemos aquí? Porque no se puede acceder, ¿no? Pues nada, muy bien. Bueno, tened en cuenta que esto tiene dos armarios, ¿vale? Dos armarios exteriores y el central. Tienen que petar el central... Y petar uno de los dos... O los dos... En plan... Pueden petar uno de los dos... Y justo que dé privilegios en la casa para construir... Entonces ya estaríamos un poco jodidos... Porque el otro armario no serviría para nada... Porque en plan... Pueden petar este armario, ¿vale? Pueden petar este armario... Ponerlo... Y tener permisos aunque nosotros tengamos ese otro. Y que ese armario, por ejemplo, dé permisos aquí. No sé muy bien cómo funciona, ¿vale? No sé si es random... Según la posición en la que estemos en el mapa... O como sea, ¿vale? Da igual que petemos el armario... Lo volvamos a poner... No vamos a tener permisos... En plan... Si ese armario va a tener permisos... Da igual que lo peten y lo vuelvan a poner... Va a seguir teniendo permisos aquí, ¿vale? Más que este otro... Bueno, ¿cómo se abre esto, vale? ¿Cómo se abría esto, por ejemplo... Si no petan los dos armarios... No saben que tienen que petar los dos armarios exteriores... Para poder abrir esto... Pues muy facilito... Vendríamos aquí abajo... ¿Vale? Nos pondríamos aquí arriba mismo... O donde podamos... Mejor desde arriba... Me está costando mucho... Vamos a ir mejor desde arriba... No me deja construir... No pasa nada, ponemos otro aquí... Y nos ponemos por aquí, por ejemplo... Si ya lo podríamos romper... Si no te da la gana... ¿Vale? Eso lo dejamos de paja mismo... Si queremos abrir un lado o el otro... Tendremos que poner... Eh... El tejado triangular... ¿Vale? En una zona u otra... Así que vamos a venir por aquí... ¿Ahora? ¿Qué pasa? Bueno, vendríamos por aquí... ¿Vale? Ahí vemos que ha salido en azul... ¿Vale? Ahora vamos a intentar esta zona... Bueno... Tenéis que venir por aquí... ¿Vale? Como podéis ver... Se pone en azul... Ahí se ha puesto en azul... Por ejemplo... Construimos... Y se nos abriría... A ver... Es un poco coñazo... La verdad... Pero bueno... Al menos... Esta base... Yo creo que es solo dúo... ¿Vale? No... Para tres personas... A ver... Si no jugáis mucho... A tres personas puede servir... Pero si no... Esta base... Se nos queda bastante pequeña... ¿Vale? Pero bueno... Imaginaros... Que jugáis siempre vosotros... Y un amigo viene de vez en cuando... Y queréis que tenga algo de loot... Pues le pondríamos aquí el loot... ¿Vale? Le daríais la cama... A esa... Y esa... ¿Vale? Se autorizaría al armario... Por ejemplo... Y os devolvería el saco... Para que vosotros... Podéis meter cosas en el armario... En plan... Para... Que no se... Caiga... Y bueno... Este... Y tendría acceso a este... ¿Vale? A estas cositas... Que bueno... Pensar que esto es... Si no petan los armarios exteriores... ¿Vale? Tendrían acceso a todo esto... Así que bastante bien... ¿Vale? Si no saben que tienen que petar eso... 16 cohetes... Aquí... Y 16 cohetes... Aquí... ¿Vale? Si petan aquí abajo... Esto de aquí... Todo el loot se va... En plan... Desaparece... Si petes una bending... El loot desaparece... ¿Qué más? También... Que os puedo decir... Bueno... Si petan por aquí... Las bending se van a romper antes... Y no va a servir para nada... Aquí una torretita... Bastante... Guay... ¿Vale? Para que... Para que controle esta zona... Al menos... No controla esta... Pero bueno... Al menos controlada esta parte... Si queremos otra torreta... Pues... Podemos hacer así... ¿Vale? La ponemos aquí abajo mismo... Y ha controlado un poco también... Desde el otro lado... Y bueno... Para poner una sand... Pues podemos ponerla aquí arriba... Uh... No sé... O ponerla aquí mismo... Pero en un poco... Donde no te la gane... ¿No? Incluso... Bueno... Si por aquí... Eh... Sobre todo no construir aquí... ¿Vale? Esto no lo hagáis... No construiréis aquí... Esto no puede estar conectado con nada... ¿Vale? Ni pongáis aquí una pared... Aquí no puede ir nada... ¿Vale? En plan... Si ponéis esto no puede ir nada... Esto es opcional... ¿Vale? Esta parte es opcional... Si no queréis ponerla... No la pongáis... Pero bueno... Está ahí bien... ¿No? Por si queréis que vuestro compañero... Tenga cositas... Y no queréis que... Este aquí en el armario... ¿Vale? Porque... Aquí solo cae una camita... Y no queréis que esté... Aquí no... En plan... Queréis que tenga algo... ¿No? Aquí le podemos guardar el AK... Las... Vales explosivas... No sé... Lo que... O lo que os venga en gana... ¿Vale? Explico aquí... ¿No? En plan... Aquí puede ir otra Lugrum... O... Otra camita... Aquí una camita... Con una... Con una taquilla... O la taquilla aquí mismo... ¿Vale? También... Y bueno... Esta les haría la casa... ¿No? Vamos a ir a... Bueno... También está el molino este... Buqueado... Que también enseñaré cómo se hace... Y bueno... Yo creo que está ahí... Ya allá... ¿No? La casa... Vamos a ir a ver cómo se construiría... Y... Vamos allá... Bueno... Vamos a empezar con la construcción... ¿Vale? Vamos a ponernos... Piedecita... Por ejemplo... Aunque es el núcleo... Va a ir a metal... A full... Bueno... A full HQ... Pero bueno... Vamos a empezar haciendo esto... ¿Vale? La luz room esta... ¿Vale? Facilito... Un 2x1... Con puertecita a un lado... Y ya está... ¿No? Ya estaríamos... Aquí iría al armario... En esta zonita de aquí... ¿Vale? Ponerlo bien... Más o menos... Después pondríamos aquí las cajitas... Así que... Tampoco os preocupéis mucho... Y pondríamos aquí el triangulito este... ¿Vale? Tan... Así... Y romperíamos este... Y ya está... ¿No? Ya estaría más o menos... Todo esto... Aquí una puerta... Puerta doble... Eh... Puertas HQ... Aquí... ¿Vale? Y una puerta doble... Mientras... Estáis empezando... Que se ponga hacia allí... ¿Vale? En plan... Que tape esto... Si no... Pues pondríamos ya... Puerta de garaje... Y después... Intendríamos poner... Las puertas simples... Y cuando podamos... Las puertas de HQ... ¿Vale? Que las pondríamos así... En plan... Esta de aquí... Y esta va... Hacia adentro... Y esto ya cuando podáis... Lo vais mejorando ya... ¿No? En plan... Poquito a poco... A poco tenemos prisa en mejorarlo... Podéis mejorar primero metal... La piedra... Un poco como os dé la gana... El techo... Recordaros... Sobre todo el techo yo creo... ¿No? Sería lo más importante al principio... Esta pared... Mejoramos también... El techo este... El suelo podría mejorarse la metal... Este de aquí... Y esto... A ver... Si nos raidean... Mejor que este mejorado... ¿No? Así tienen que romperlo... Todo esto a metal... ¿Vale? Y estaría como ya... La starter... ¿No? En plan... Esto iría así... La starter sería el 2x1... Después iríamos ampliando... Poquito a poco... ¿Vale? Quedaría así... Aquí también... Aquí iría una puerta de alge también... ¿Vale? Después si eso lo rellenamos todo de puertas... Voy a construir... Más bien... ¿No? Mejor... Después podemos hacer esto... ¿Vale? Aquí una Lurrum... Sería así... Y esto lo vamos a mejorar a metal... Mejor ya... Pues otro... Si no mantenerlo a piedra... Tampoco pasa nada... Eh... A piedra nos toma la verdad... En plan... Al principio nos toma... Después aquí iría la sudita... ¿Vale? Que la subida la vamos a hacer así... Que va a construir a metal... Mientras... ¿No? Esta planta que es... Full metal... Los cimientos estos... Si los mejoráis a metal... Mejor ¿No? Pero tampoco... Os rayéis mucho... ¿Vale? Si no... Si no lo mejoráis... Porque van a tener que petar... Eh... Muchas cositas... ¿Vale? Va a tener el cimiento aquí y aquí... ¿Vale? En plan así... Pues tampoco rayéis... Si esto queda de piedra... No va a pasar nada... Eh... Esto así... Aquí puse ¿No? Sí también... Aquí también puse... Así sería ¿No? En plan... La casita desde arriba... Bastante bien de momento... Aquí iría la entrada... ¿Vale? Y aquí ya podríamos subir esta parte de aquí... Esto lo taparíamos... Esto si queréis hacer ya como la planta esta ¿No? Para empezar... Pondríamos aquí la sudita... Y... Ya está ¿No? En plan... Iría la entrada... Bueno esto lo podríamos chapar ya ¿No? Esto iría así... Aquí iría una puerta de garaje... Y aquí esto... Así... Así... Vale vamos a poner el... Puchito este aquí... Si queremos poner cajas o una torreta... O lo que nos dé la gana... Sobre todo cajas ¿No? O una chetopeta... Mirando para allí... Aunque agachado la pueden esquivar... Pero bueno... Si la podemos poner... Bueno no... No... Tampoco os paséis... Caja así y punto ¿No? En plan... Despacio... O una torretita... Y esto así... Y esto así... Vale... Vamos a mojar esto ya también... De paso... Y ya estaría ¿No? En plan... Quedaría así... Después... Vamos a ir a piedra... Tendríamos ya los marcos... Casi todos lados va a ir marcos... Acordaos que aquí puede ir una ventana... ¿Vale? Así... Pero bueno... Tendrías que poner después la ventana... Quitarla... Repararla... Un poco de pereza ¿No? Así mejor... Este lado... Bueno... Puede quedar así ¿No? En plan... Si lo queréis mejorar lo mejoráis... Si no... No... Tampoco importa mucho... Eh... No... Tampoco es que importe demasiado... Vamos a hacer la entradita... Bueno aquí iríamos... Haríamos ya la subida... ¿No? Pues si queremos... También poder subir... Así se queda ya hecha... Y aquí una puertecita... Esta podría ser una puerta simple... ¿No? Porque... Podemos entrar por aquí abajo... ¿Vale? No nos va a molestar... Así que puede ser una puerta simple si queremos... Una puerta doble... Y aquí ya empezaríamos a hacer... Como la entradita ¿Vale? Que bueno... Yo he puesto esto... O podéis poner también ventanas... ¿Vale? Aquí... Lo que... Si tenéis la receta... Puedes poner ventanas... Si no... Puedes poner el... Marco de tienda... Tampoco pasa nada... Y dos puertas... ¿Vale? Pondríamos... Eh... Esto de aquí ¿Vale? Ponerlo... El de aquí... Ponerlo mejor para adentro ¿Vale? Este lado... Por si acaso... Hace bodyblock... Porque después vamos a tener que poner... Esto por aquí ¿Vale? En plan... Vamos a tener que hacer esto... Poner eso... Dos marquitos... Y el de aquí... Bueno... El de aquí podemos ponerlo para afuera y ya está ¿No? Y no pasaría nada... Aquí las dos puertas... Que abran así mismo... ¿Vale? Que abran así... Podemos mirar todo bien... Como ya he explicado antes... ¿Qué más? Aquí una puerta de graje... Esto iría... A piedra ¿No? Mejor... A piedra esto... Todo esto está a piedra ¿No? Sí... Bien... Esto podría ir también a piedra... Y este también... Si queremos... Voy a ir a piedra... Pero bueno... Lo voy a dejar a metal... Porque ya lo he construido... Y... Después podemos como ya reforzar esta parte ¿No? Esto ya iría a metal... Si podemos... Cuando podamos lo hacemos a metal... Si no a piedra... ¿Vale? Por si petan aquí... Que no entren ya a esta zona... Ya estén... Súper cerca el loot... Tenga que gastar más... Más explosivos... Si no costaría menos raidar esta base... Pero bueno... También tenemos los armas exteriores... Tampoco va a pasar nada... Incluso todo esto podría ir a metal ¿Vale? Todo esto podría ir a metal... Todo todo esto de metal... Este de aquí... Vamos a poner el HQ también... ¿Vale? Este de aquí no hace falta ya... Porque van a venir... Ocho misiles... Ocho misiles... Van a tener que petar una puerta de garaje... Dos puertas armored... Y después una de garaje... Así que no va a rentar ya mucho... Desde aquí a lo mejor sí que le renta un poco... Pero bueno... Así ya quedaría segura yo creo... Y este... Este hecho también lo podríamos mejorar ¿No? HQ... Sí, vamos a mejorarlo... Y ya está... Y esto te iría a puertas de garaje ¿Vale? Puertas de garaje... Vamos a ponerlas ya ¿No? Ya que estamos... Y una puerta de garaje... O sea las colocamos y nos olvidamos ya ¿No? Esta puerta de garaje para afuera mejor... Vale, todo bien... Y así quedaría ¿No? Vale, me falta aquí un marco... Y una puerta de garaje... Y vamos a la segunda planta ¿Vale? La segunda planta puede cambiar ya un poquito... Un poco a gustos... ¿Vale? Así ¿Vale? Ya pondríamos... O aquí... O aquí las paredes... O como yo he hecho antes... Así... ¿Vale? Y aquí pondríamos... También una batería... Que podemos poner una ventana... Poner una puerta de garaje... Lo que nos guste más... ¿Vale? Yo lo haría así... Y podemos hacer otra loot room... Si queremos ¿Vale? También podríamos poner aquí otra loot room... Si nos diera la gana... Si nos falta espacio... Y otra puerta de garaje... ¿Vale? En este caso... O poner aquí una camita también... Una zona donde pongamos aquí munición... Puedo mejorar esto también... Si acaso tenemos aquí la cama... Pues para que no peten ¿No? Puedo mejorar también a metal esta parte... Al menos estas tres paredes ¿No? Yo creo que saldría bastante rentable... Y si no pues tampoco hace falta ¿No? En plan... Estaría bien y así... ¿Vale? Una puerta... Eh... Aquí... Bueno... Estaría ya ¿No? Sí... Yo creo que ya estaría... Esto si podéis mejorar la metal... ¿Vale? Aunque sea... Esta parte de aquí... Un poco importante... Esta de aquí... Es que creo que no la utilizaba ¿No? Bueno vamos a mejorarla... La vamos a mejorar... Por si acaso deciden petar por ahí... Más que nada por si les da ¿No? Bueno en verdad no hace falta... Si quieren mejorarlo sí... Si no pues tampoco pasa nada... Vale... Pues ahora empezaríamos ya... A hacer esto... ¿Vale? Subiríamos estas partes... Así como veis... Mejor vamos a manejar todo esto a metal ¿No? Mejor... Sí... Todo esto a metal mejor... Y podemos... Aquí iría esto... Y aquí también... ¿Vale? Y esto iría... Así ya... Esto aún no lo construyáis... Esperaos a que haga el armario... Por si acaso... Falla algo... Si acaso me da body block... ¿Vale? Os lo digo... Avanzar un poquito el vídeo... O no sé... Quedaros mirando esto un poco... Ahora para hacer... El armario exterior... ¿Vale? Ya me acordaría como se hace... Haríamos así... ¿Vale? Otro más... ¿Vale? Así... Tenemos que poner... Cuadrado, triángulo, cuadrado... Ahora otro triángulo... Y desde aquí haríamos... Tres hacia adelante... Ponemos un triangulito... Ya borraríamos todo esto... Ya no nos sirve para nada... Y... Empecemos a... A poner triángulos... Hasta acercarnos ya... A esta parte de aquí... Que aquí ya subiríamos... Esto... ¿Vale? Y ahora podemos borrar... Esta parte no nos sirve... Estos tres sí... Ya subiríamos... Los marquitos... De arriba... ¿Vale? Los pondríamos... Mejor mejorarlos... A metal... Aunque sea... Esto después... Cuando... Ahora lo explicaré... ¿No? Ahora después... Lo mejoraremos a metal... Pero sobre todo... Tener esto mejorado... Para que no se líe... ¿Vale? Esta parte... Iría así... ¿Vale? El techito este... También lo podemos mejorar... ¿Vale? Podríamos mejorar... Si quisiéramos... Pero mejor vamos a mejorar... El del otro lado... O... Que no sea... No hace falta... ¿No? En plan... Voy a ir a... A piedra... Vale... Aquí puede ir... Un marco... Aquí ir a otro... ¿Vale? Bueno... Espérate... Nos vamos a poner aún... Vamos a poner... Primero esto... ¿Vale? Esto iría así... Puedamos pared... Pared... Y aquí otro marquito... Y aquí iría otro... Si queremos... Para que tenga estabilidad... Y esto iría así... ¿Vale? Ponemos todas las ventanas... Y antes de seguir... Vamos a hacer el otro armario... También... Para que no se líe... Que se haría igual... ¿Vale? Tres hacia adelante... Ahora... Te angulito... ¿Vale? Borraríamos todo... Y avanzaríamos... Un poquito a poco... ¿Vale? Quedaría así... Esto lo podemos borrar ya... O eliminar... O romper... Como nos dé la gana... Y aquí... Igual... Para adelante... Estas dos para adelante... Mejoramos... El suelo... Para que no lo piquen... Bueno... Si para que no lo piquen... No podéis dejarlo de piedra también... Tampoco pasa nada... ¿Vale? Comprobamos que va bien... ¿Vale? No se puede pasar por aquí... Y pondríamos ya... Vale... Me deja construir... Y aquí... También... Vale... ¿Dónde venía el problema? El problema venía... ¿Dónde venía el problema? Venía aquí, ¿no? No... Pues nada... Pues ahora va... ¿Vale? Ahora casualmente... Puedes construir... No me acuerdo dónde era... En plan... ¿Era aquí? No sé dónde era... Había un problema... Cuando ponías esto... A lo mejor era este... A ver... Ahora me deja construir todo... Pues no sé... Ahora deja construir todo... Vale... Un problema... Antes de poner esto... Poner... Bueno, espérate... Que está esto... A mal que no me dejaran... Poner el triangulito... ¿Vale? Así y así... ¿Vale? Ya podéis poner esto... Tranquilamente... Y poner el techito... Todo esto ya quedaría así... ¿Vale? Perfecto... ¿Vale? Solo pues se pueden mellinar por aquí... En este a lo mejor sí que os pueden fastidiar un poquito... ¿Vale? Los píxeles estos... Pero podéis poner aquí... Lo que sea... La buena batería... En plan... Cualquier cosa... Ya... No os van a molestar demasiado... ¿No? Si os suben arriba... También vais a tener la torreta... Para que os cubra... Así que tampoco me importa mucho... Y bueno... Esto estaría... ¿No? Más o menos... Ponemos también las ventanas... Vamos a poner las ventanitas... Ahí están... Estaba al revés... Tentar tener aquí... Al menos dos torretas... ¿Vale? Una aquí... Y otra aquí... Por si acaso... Se suben a las ventanas... ¿Vale? Ya que no podemos poner puertas... ¿Vale? No podéis poner ninguna puerta... Pues tenerlo en cuenta... De poner torretas aquí... O mejorar incluso esto... Si hace falta... Aunque no... Yo creo que no haría... ¿No? Está la torreta... Y bueno... A ver... Ponemos las puertas de garaje... También... Vamos a poner puertas de garaje... O las pongo al final... Bueno... Da igual... Eh... Vale... Pondríamos esto... Ahí la ventana... Con la batería... O... Bueno... Esta... La puerta esta de garaje... Que vaya mejor hacia el otro lado... Da igual... Y aquí... Puerta de garaje también... Vale... Vamos a hacer los armarios... Exteriores... Seguiríamos pa'lante... Y vemos que ya... No afecta... Pondríamos aquí... ¿Vale? Estas dos paredes tienen que estar... Ponemos... Estas dos de paja... Ahora pondríamos... Eh... Esto... ¿Vale? Si queremos hacer el bug... Y el armario... ¿Vale? Romparíamos estas dos... Que serían de paja... Y pondríamos aquí el... Esto de aquí... Y pondríamos una cajita... ¿Vale? Lo podemos romper ya... Esto iría también de paja... Lo que hemos construido... Podríamos poner ya las... Las paredes de HQ... De lo que os dé la gana... Y pondríamos ya las cajitas... También... Y después iríamos al otro método... Subiríamos por aquí... ¿Vale? Pondríamos también esta caja... Acordaos de que... No haya nadie de cerca... Y pondríamos el saco... ¿Vale? Y podríamos ya... Chapar esto... Que haría así... ¿Vale? Y ya iríamos... Como poniendo los laterales... ¿Vale? Forzamos esto... Ahí... Eh... Aquí una puerta... Aquí otra... Todo esto... Así... Marcos... Tachitos... Y aquí esto... Acordamos de poner esta puerta... Por lo menos... ¿Vale? Este cubo... Con la puerta... Al menos... ¿Vale? Para que no puedan destruir esta caja... Y os jodan todo... Si no os tocará... Romper esto... ¿Vale? Y poner Dropbox... Que eso hago en esto de aquí... Para sacar los objetos de aquí... Del cubo... Así que... Tenerlo en cuenta... La batería la podemos poner aquí mismo... ¿Vale? Aquí... Y esto mirando hacia el sol... ¿Vale? Poníamos ahí la torreta... Por aquí mismo... Ahí más o menos... Eh... A lo mejor tenía que haber puesto... La puerta de garaje... Bueno... No estaba muy pegado... Y las puertas simples... Que están... No las tengo... Sí que las tengo... ¿Vale? Para allí y para allí... ¿Y qué más es esto de aquí? ¿Vale? Y después ya iremos a poner los muros... Voy a hacer el otro lado... También... Podemos mejorar todo esto... A metal... ¿Vale? Como he hecho antes... Eh... Cuando he presentado esto... Hasta aquí... Tampoco hace falta subir hasta la ventana... Porque tenemos todo esto... Ahora ya podemos... Eh... Os voy a explicar cómo hacer la otra parte... ¿Vale? Haríamos lo mismo... ¿Vale? Aganzaríamos hasta que... Uno menos... Aquí... Este de aquí... ¿Vale? Hasta que vemos que ya nos pide privilegios... Aquí sí... Aquí ya... Nos dice que no... Y este sí... Que podríamos hacer un cubo entero... ¿Vale? Podemos hacer un cubo... Este a lo mejor lo empiezo a usar... Porque es más fácil de hacer... ¿Vale? Lo único que tenéis que tener es la BP... Si no tenéis la BP... Pues... Lo dejáis abierto... ¿Vale? Dejaríais abierto esto... Así... ¿Vale? Haríais esto... Lo dejaríais abierto aquí... Con una puerta de garaje... Por ejemplo... O puerta simple... Lo que tengáis... Esto así... La puertecita este... De rejas... Para que pueda disparar la torreta... ¿Vale? Torreta... Ahí más o menos... En este cuadradito... No, lo dejaríamos abierto... Podríamos poner aquí el armario... Ahí lo más pegadito que podamos... Y el saco... ¿Vale? También pegado... Ponemos las dos cajas... Por ejemplo... Y aquí también... ¿Vale? Y otra caja aquí... Ya podríamos chapar... En plan... Cuando tengamos... Las Dropbox... Chaparíamos... Solaríamos... Y pondríamos las Dropbox... ¿Vale? Ponemos una... Aquí mismo... Por ejemplo... Le damos a la R... La poníamos para el otro lado... Esta es para sacar objetos... Y esta es para recibir... ¿Vale? Como podéis ver... Aquí hay más espacios... Aquí solo podemos tener uno... ¿Vale? Y ahora podríamos... Hacer esto... Y poner más Dropbox... Por aquí... Y tenemos... Necesitamos más espacio... Este ponerlo de aquí arriba... Porque no... Para que no os moleste mucho... Lo queréis poner... Si no... Mejor no... Tenéis un poquito más de espacio... ¿No? Lo mismo no podéis ni salir... Del agujero este... Este mejor no lo pongáis... Este mejor no lo pongáis de aquí... Estoy en la caja... Vale... Están un poco mal puestas las cajas... Cambiaríamos y ya está... Vale... Teníamos dos cajas seguras... Que no se pueden lootear... Estas se pueden romper... Y el loot se quedaría dentro... Y ya estaría... ¿No? Más o menos... Esto de aquí... Bueno... Intentar poner primero... Los... En plan... Las protecciones estas... Antes de poner los Dropbox... Para que no se buguee... Y después no podáis construir como ahora... Lo que me ha pasado ahora mismo... Y esto así... Vale... Y aquí daríais también... Otro mecanismo de torreta... Vale... Y pondríamos aquí unos... Eh... ¿Cómo se dice? Esto de abrir las puertas... Vale... Cuando le demos un botón... Se abrirían... Y... Si queremos hacer el bug este de aquí... Vale... Muy fácil... Poníamos una pared... Vamos a ponerla de este lado... Vale... Hace falta mejorarla... Si no lo queremos... Y... Haríamos esto... Vale... Esto a paja... Vale... Esto que estoy construyendo a paja... Ahora lo romperemos... El otro lado igual... ¿No? Si lo queremos hacer... Y... Vendríamos aquí abajo... Y... Construiríamos... Eh... Tejado triangular... Uno por ahí... Vale... Vamos a hacerla desde arriba... Vale... Tengo el rompo este... Tiene estabilidad... Desde abajo mejor... A ver si me deja... No vale... No tiene estabilidad... Tiene que ir e ir... Vale... Ahora me dejaría... Esto iría como a... Paja y madera... Por ejemplo... Vale... Mejoraríamos uno a madera... Y ahora... Podríamos... Esto aquí... Vale... Lo tenemos que pegar... Todo lo que nos deje... Ahí estaría... Vale... Intentar centrarlo también... Porque tiene que caber el otro... Al lado... Vale... Y esto ya se podría romper... Esto también se rompería... Quedar aquí... No se puede lootear... Vale... Da igual lo que hagáis... No se puede lootear... Y... Iríamos aquí abajo... Eh... Aquí abajo... Eh... A este lado, ¿no? Ahora... A este lado... No... A este lado, ¿no? Al otro... Ahí... Y ahora como antes, ¿no? Ahí estaría... Y mejoramos uno... A madera... Este sería de paja, por ejemplo... Y otro de madera... Igual... Vale... Pegaríamos todo lo que podamos... Vale... Todo lo que podamos... Y también para la izquierda... Este mejor se puede lootear, ¿eh? Vale... Estaría ya... Esto ya se podría romper todo... Y comprobaríamos que no se puede lootear... También... Porque a veces que se puede lootear... Así que tenedlo en cuenta... Si lo ponéis mal... No se puede... Vale... Como podéis observar... Esto ya podríamos mejorarlo a HQ... Vale... Esto también... Y ya estaría, ¿no? Y al otro lado vereíamos lo mismo... Ahora no lo voy a hacer... Vale... O si queréis que se caigan... Pues... Dejarlo a piedra... Como os preferáis... A lo mejor no a piedra aquí... Por si algún... Cabro nos... Quiere picar el techo... Y lo tira... Al menos que no pueda, ¿no? Y ahora vamos a ir a... A poner los muros... Vale... Los muritos... Que son facilitos... Vamos a ponerlos... Esta vez un poquito más separados... A ver... Ahí a lo mejor... Sí, ¿no? A ver cómo quedaría... La torreta puede mirar bien... Sí, ¿no? Yo creo que está bien así... Ponerlo mejor desde aquí dentro... Vale... Vais poquito a poco... Ahí estaría bien... Vamos a ponerlos del otro lado mejor... También... Vale... Ahí... Bueno... Hemos puesto cama aquí... Sí, sí... Esto se podría mejorar, ¿vale? Como he dicho antes... Todo iría mejorado... Así nos pueden picar esto... Y si quieren picarlo... Pues van a tardar... Vale... Y así, por ejemplo... Cuando tengáis más materiales... Fuegos sobre... Si no, no hace falta... La ventana no haría falta... La ventana a piedra mejor... Vale... Y esto... Iríamos poniendo, ¿vale? Muros... Iríamos poniendo muros... Vale... Tampoco lié mucho... Aquí pondríamos el último muro... Me ha quedado un poco mal... Ahora intentaré hacer un poco... El otro lado un poco mejor... Como ha quedado muy separado... Pues vamos a acercarlo un poquito... Vale... Vamos a poner dos muros... Y ponemos dos muros del otro lado... Si vemos... Vale... Es que me estaban quedando cosas raras... Bueno... Pondríamos el muro... Si no, pues... A ver... Vamos a hacerlo otra vez... Que los muros a veces se ponen... Bastante mal... Ahí estaría... Vamos a acercarlo más a la casa... Vale... Poníamos el último muro... Ahora sí que me ha quedado mejor, ¿no? Acercarlo más a la casa... Vamos a poner estos también... Ya que me han salido mal, ¿no? Lo hago todo de cero... Así también os dais cuenta vosotros... Vamos a pegarlos a la casita... Tampoco va demasiado, ¿vale? No os paséis... Espero que os quede pegaditos... Vale... Y aquí quedaría perfecto también... Vale... Pues ahora sí que ha quedado perfecto... Eh... Me falta esto, ¿no? Por poner... Esto a lo mejor lo tenía que haber puesto antes... No, no hace falta... En plan... Lo podéis poner antes o después... Tampoco importa mucho... Y ahí estaría... Vale... Y esta parte también la mejoraríamos... A metal... Y aquí pondríamos también la bending... Y si queremos poner... Eh... Bueno... Esto a metal, ¿no? Mejor... También... Esto antes se bugeaba... No sé... Creo que cuando lo he explicado lo he dicho, ¿no? Si queremos poner un molino... Lo único que tenemos que hacer... Es poner esto, ¿vale? Creo que dejaba tres... En plan... A ver... Vale... Aquí no deja construir... Aquí sí... Iríamos construyendo, ¿vale? Ahí... Iríamos hasta aquí... Y aquí ya no dejaría, ¿no? Así sí que deja... Subiríamos... Pondríamos... Estas dos cositas... ¿Vale? Nos quedamos aquí... Y aquí... ¿Veis los palitos que tiene? Pues... A ver... Tienen que quedar... En el medio, ¿vale? Si lo hacemos así... En plan... Si lo dejamos así... Se va a romper... En plan... Da igual como lo pongamos... Tienen que quedar así... En plan... Como vemos ahora mismo... A ver el arma... Como me la ponga... Así, ¿vale? En plan... Que esté tocando esto... Este palo... Y este otro, ¿vale? Y la caja también... Ahora romperíamos esto... Que esto iría a paja... Todo esto ya lo romperíamos... Y ya estaría, ¿no? Ya estaría... Podríamos mojar también esto a metal, ¿vale? Todo lo que queramos a metal... Pero bueno... Un poquito a gusto ya esta parte... Yo creo que ya estaría la casa, ¿no? Construida... Dan... Me falta algo... Alguna puerta de garaje me falta, ¿no? Parece ser... Vamos a ponerla... Más o menos... Cuesta lo mismo, ¿no? Que la que he hecho antes... Un poco más de HQ... No sé por qué... Ahora mismo... Pero bueno... Espero que os haya gustado el vídeo... Que deis like... Os suscribáis... Y... Adiós...